Hola, soy Vanessa Saucedo, Miss Covergirl de Quinceañeras Magazine y yo los quiero invitar al Quinceañeras Show el domingo 20 de noviembre en la ciudad de Union City, en el Salón de los Portugueses de Álvaro de Holt, 30864 Watkins Street. Recuerden que tenemos las mejores compañías para realizar tu evento, desde sonido, foto y video, comida, banda, tiendas de novias y quinceañeras, coreógrafos, limusinas y música en vivo. Esta gente hará tu sueño realidad y tú que estás buscando vestido de quinceañera, habrá pasarela, no te lo pierdas, quinceañeras show, ah, y también de novias. Domingo 20 de noviembre las puertas abren a la una. Domingo 20 de noviembre las puertas abren a la una.